Las vacunas son productos biológicos que se administran para prevenir enfermedades infecciosas y evitar sus complicaciones y que generan inmunidad en los niños y refuerzan su sistema inmune. Lo que hacen es preparar al cuerpo, al sistema inmune, para que luego si se expone alguna de estas enfermedades, el sistema inmune ya esté preparado y genere defensas en forma más rápida y eficiente y se puedan evitar las complicaciones de muchas enfermedades infecciosas que afectan a los niños. Han sido una herramienta fundamental y junto con el agua potable son elementos que han permitido salvar muchas vidas. Significa vacilo de Calmet y Guerin, es una vacuna que previene contra formas graves de la tuberculosis, previene contra la enfermedad diseminada en el lactante y contra la meningitis tuberculosa. La tuberculosis sigue siendo un problema importante en el mundo y en nuestro país a lo largo de estos últimos años, también han ido aumentando el número de casos por diferentes circunstancias. Los recién nacidos y las personas inmunocomprometidas tienen mayor riesgo de tener una complicación grave por esta enfermedad. Por lo tanto, esta herramienta que contamos es muy importante, administrar la vacuna en tiempo y forma al recién nacido y luego continuar con la vacuna del esquema. La vacuna pentavalente es una vacuna que nos protege contra cinco enfermedades, que son la difteria, el tétanos, la tos convulsa, hemófilus influenza tipo B y hepatitis B. Es una vacuna que se administra a los dos, a los cuatro, a los seis meses y se da un refuerzo a los 15 meses de edad. Estas enfermedades son muy prevalentes en los niños menores de cinco años y pueden causar complicaciones graves, como la tos convulsa en los bebés chiquitos, que puede dar complicaciones cardiovasculares, neurológicas y respiratorias. Y hemófilus influenza tipo B, que es causa de meningitis, infecciones pulmonares e infecciones óseas. A lo largo de los últimos años, estas vacunas han generado un impacto en la disminución de estas enfermedades y sus complicaciones. ¿Qué efectos adversos puede dar esta vacuna? Puede dar dolor a nivel local y eritema en el sitio de inyección, que es como un enrojecimiento, que cede rápidamente con analgésicos. Por lo tanto, es importante tener todas las dosis al día, no atrasarse en el esquema y cumplir las indicaciones indicadas por el pediatra tratante. La vacuna neumocóxica trecevalente es una vacuna que forma parte del esquema nacional de vacunación y que se administra a los dos, a los cuatro y a los doce meses de vida. Esta bacteria neumococo puede generar complicaciones graves en los niños más pequeños, menores de cinco años, sobre todo los menores de dos años. Puede dar neumonía, empiema, meningitis, complicaciones de otitis y también infecciones articulares. Es importante mantener todas las dosis vigentes del esquema y no atrasarse con el esquema de vacunación. Es una vacuna muy segura, que solamente tiene parte de la bacteria y que no reproduce la enfermedad. Los efectos adversos más frecuentes son dolor en el sitio de inyección y enrojecimiento a nivel local, que se dé rápidamente con analgésicos. Por lo tanto, es una herramienta muy importante para prevenir estas infecciones graves en los niños más pequeños. La polio, o también conocida como poliomielitis, es una enfermedad infecciosa que puede afectar gravemente a los niños pequeños, generando secuelas y parálisis de algunos de los miembros en forma permanente. Para ello, contamos en nuestro quema nacional de vacunación con la vacuna de la polio, que es inactivada, que es una vacuna muy segura y que prácticamente no tiene efectos adversos. Esta vacuna se administra a los dos, a los cuatro, a los seis meses y se da un refuerzo a los cinco años de edad. Es importante contar con todas las dosis, ya que si bien en nuestro país no hay casos y está radicada la América desde el año 1994, aún existen casos de poliovirus salvaje en otros países. Por lo tanto, mantener altas tasas de cobertura en nuestro país y en la región es importante para evitar la introducción de este virus a nuestro país y a la región y generar brotes de enfermedades con estas secuelas tan devastadoras de esta enfermedad. La vacuna SRP o triple vírica es una vacuna que está formada por tres componentes. Protege contra las infecciones graves por el virus sarampión, de la parotiditis y de la rubiola, especialmente el síndrome rubiola congénita. El sarampión es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa que puede generar fiebre, erupción en la piel y complicaciones respiratorias y neurológicas. Y a quienes afecta principalmente a los niños pequeños, a los inmunodeprimidos y a las embarazadas. Si bien en nuestro país actualmente no hay casos autóctonos, sí hay casos en la región. Por lo tanto, es importante que se administren los niños las dos dosis, a los 12 y a los 15 meses de edad. Y los adultos que no han padecido la infección tienen que contar también con dos dosis de la vacuna para proteger a las personas susceptibles y evitar brotes de nuestra enfermedad y que pueda ocasionar estas complicaciones graves. Es una vacuna también que se puede generar algunos efectos adversos como dolor también en el sitio de inyección o a veces alguna erupción en la piel. Es importante que sepamos que ha podido disminuir el impacto también de estas enfermedades y controlar la enfermedad. Existen mitos y falsas contraindicaciones a la vacunación. Por ejemplo, el estar cruzando un refrío o tener otros síntomas respiratorios como tos no constituyen una contraindicación para la misma. Estar recibiendo algún tratamiento antibiótico tampoco constituye una contraindicación. Si el niño presenta una diarrea leve, también incluso se puede vacunar. Es importante mantener las vacunas al día y no atrasarse en el esquema de vacunación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!